Bueno, continuamos con nuestro especial navideño. Hoy vamos a preparar el postre que perfectamente le va a quedar con esa cena navideña. Y lo vamos a preparar con unos panquecitos con gotas de sabor a chocolate de bimbo. Tenemos a Brenda López. Brenda López, ¿qué vamos a preparar este día? Vamos a preparar un tres leches, pues es un postre bastante conocido. Es un clásico, diría yo, ¿verdad? Y delicioso, que no podría faltar en una navidad. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Canela en polvo, cherry rojas, leche condensada, leche evaporada, leche entera, topping de vainilla y panquecitos con gotas de sabor a chocolate bimbo. El tres leches es un clásico. Yo voy a aprender hoy este día a hacerlo. Gracias acá a nuestra invitada de este día, Chef Brenda López, especialista en postres. Vamos a utilizar cuatro panquecitos y voy a retirar este excedente que tienen por acá. Para que nos quede planito, ¿verdad? Yo quiero ayudarte, ¿puedo mezclar la leche, verdad? Sí, también. Ok, por eso se llama tres leches, porque lleva tres tipos de leche, ¿verdad? Ok, voy a poner la leche condensada. Esta es una delicia comérsela así solita también, ¿verdad? Sí, es bastante rica. También con esa se hace el dulce de leche. Ajá, correcto. Solo lo ponemos a cocer y ya. Ya creo que preparamos acá una vez cuando vino el chef Alonso a preparar su torta chilena. Riquísima. En serio. Riquísima. Yo voy a mezclar esto acá y le pongo ¿cuánto de la leche normal? De la leche normal. Tal vez, o lo vas a hacer al cálculo o lo vas a medir ahí. Vamos a medirlo para que no se jamás de casa, que tengan las medidas exactas. Sí, porque uno lo hace al cálculo, de la práctica uno se vuelve maestro, cabal. Esa es la palabra, yo no la quería decir, el maestro chef Azul, vea. Bueno, le vamos a poner, veamos, si es suficiente. Una taza. ¿Una taza suficiente? Sí, una taza. Ok. Y vamos a utilizar el tenedor. Aquí me ha quedado un poquito de leche, vamos a ponerle de la mezcla. Para que absorba toda la leche. Esa es parte de los secretos, ¿verdad? Sí, esa es parte de los secretos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Mira, y con estas tapaderas, ¿qué podemos hacer? Fíjense que yo las remojaría y me las comía. ¿Por qué no, vea? Prueba el delicioso sabor que Bimbo te ofrece con sus panquecitos con gotas de chocolate. Disfrútalo a cualquier hora del día, te encantará como me está encantando a mí. Qué buena idea. Esta leche va a ser algo bien especial. Va a ser diferente. Porque realmente las chispas de chocolate le van a dar un sabor increíble, ¿verdad? Aquí creo que mezclamos los ingredientes que más amamos. El chocolate, la leche, el pan, la vainilla. Sí, realmente. Y la crema batida. Y la crema batida, correcto. Acá ya vamos a terminar. Yo creo que ya está bien mezcladito esto acá. Recuerde que con este topping nosotros ya lo tenemos previamente batido por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero usted solo tiene que ponerle una taza de agua fría, bien fría, y batirlo con su batidora. Voy a apretar las cosas acá y acercar las otras cositas. Voy a quitar lo que no estamos utilizando. Acá para que tengamos espacio. Y voy a sacar nuestra crema. Batida. Batida. ¿Esto ya no? No, ya no. Ok. Bueno, ya lo tenemos listo. Estamos ahí. Ahora, recuerdo que me dijiste que esto te lo pusiera acá, ¿verdad? Sí. Ah, ya se me había olvidado. Voy con amor y cariño. Ok. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la leche. ¿Sí ven? Ajá, absorbiéndose ahí. O sea, que esto tiene su técnica, no es solo de echarle la leche a la brava, por decir así. No. Vamos a ir remojándonos por uno. Ok. A modo que nos quede perfectamente... ¿Humedecido? Y suavecito y blandito. A mí me encantan estos postres. Lástima que ya no los puedo disfrutar. Pero sí puede probar, no es que sea un poquito. No, no, sí. Probar, sí, probar, sí. Eso ni lo dudes. Pero sería un problema para mí comerme una porción entera de eso, ¿verdad? Pagaría las consecuencias al día siguiente, pero... Ni modo, cuestiones de edad, cuestiones de herencia, desórdenes en la vida. Pero más que todo herencia en mi caso, ¿verdad? Me imagino. Y seguimos. Listo, no me lo heredé. Pero enfermedades, sí. Va. Ok. Vamos a... Ya los tenemos listos y... ¿Te pongo más a cabo o ya...? No, yo creo que ya... Lo voy a poner ahí para que la podamos guardar después. Que lo que nos indica que ya está bien remojado es poner nuestro huevo acá y presionar. Así ya... Bien blandito. O sea, lo presionás y le sale la leche, ¿verdad? Va. Ok. Ahora vamos a colocar la crema batida. Ah, ok. Así no necesitamos manga ni nada de eso. No, la manga solamente la vamos a utilizar para darle unos toques finales. Ah, ok. El adornito coqueto navideño. Sí, realmente a mí no se me había ocurrido hacer un postre así para la temporada, ¿verdad? Tal vez porque se ha vuelto un clásico de nuestra cocina y ya no lo vemos como un postre navideño, pero... Es fácil de hacer, sabroso y queda bien, ¿verdad? Sí. Sí. Queda bien. Y como tú dijiste, vamos a tener un sabor espectacular con la combinación de las gotas de chocolate. Y esto me va a ayudar con la canela. Yo le doy el toque final, vaya. Me gusta que me den participación mis invitados porque así me siento más útil. Y así por todos lados, ¿verdad? Aquí así. Le puedo poner más pimienta. No. Es que yo a todos le pongo pimienta. Bonito así. ¿Ya te parece si lo llevamos a la mesa y lo presentamos? Sí. Bueno amigos, aquí tenemos un clásico de la cocina salvadoreña, este tres leches. Preparado con los panquecitos con gotas sabor a chocolate. Riquísimo, ¿verdad? Riquísimo. Disfrútenlo en la temporada navideña. Vamos a un corte comercial. Bueno amigos, vamos con nuestra segunda receta de este día. Vamos a preparar un deliciosos coliflor con hongos y tocino. Ay, súper riquísimos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Aceite de oliva, sal, mantequilla, queso parmesano, coliflor, hongos frescos, harina, tocino, crema, mostaza, pan chabata y leche entera. Salud. Voy a poner un chorrito de aceite de oliva acá. Y voy a empezar a saltear mis hongos frescos. ¿Ok? Yo los he cortado en trozos grandes. Usted puede cortarlas en rebanadas finas. Si usted gusta, usted manda. Usted decide. Yo ya tengo mi coliflor salcochada por cuestiones de tiempo. Voy a acercar mis ingredientes. Acá, una cuchara. Vamos a poner un poco de sal y un poco de pimienta a los hongos. Y cuando tenga ya un minuto de estar sus hongos ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestra coliflor previamente salcochada. Para que se vayan uniendo los sabores, sobre todo para que el sabor del hongo se le vaya pegando a la coliflor. Seguidamente, otro poquitín de sal, porque la coliflor no tiene sal. Ahora voy a agregar mi mantequilla. Y vamos a agregar unas dos cucharadas, por así de volumen, dos cucharadas razas de harina. ¿Ok? Bueno, si yo lo voy al cálculo. Por ahí. ¿Ok? Y vamos a dejar que la harina se cocine unos momentos ahí en la mantequilla, con el aceite y todo ahí. Acá. La receta súper rica, súper fácil. Esa harina nos va a servir para que cuando agregue mi leche, mi crema, eso se vaya a convertir en el agente espesante. Vea lo que va a hacer espesa, mi salsa. Vamos a alcanzar un tazón. Acá. Voy a añadir mi crema. Voy a agregarle un cuarto de taza de leche entera UHT Salud. Cuarto de taza. Cuarto de taza. Acá. Vamos a mezclar esto bien con el batidor de alambre. Leche Salud UHT es la única leche salvadoreña en empaque Tetra Pak. Natural, nutritiva y con orgullo salvadoreño. Cámbiate a lo bueno de la vida, cámbiate a leche salud. Lo primero en tu vida. Buen consejo. Sigámoslo. Ok. Vamos a mezclar esto bien acá. Vamos a ponerle un golpecito, digámosle así, de mostaza. Acá. Esto le va a dar un sabor intenso. Acá. Y vamos a añadir esta mezcla a nuestra coliflor. Ok. Vamos a combinar acá los sabores, mezclar todo esto bien. Mientras los sabores se combinan, ok. Yo voy a picar mi tocino. Así rústicamente. Y ahora lo tengo tostadito. Por acá. Vamos a alcanzar nuestro plato donde vamos a servir. Voy a cortar unas rebanadas de pan chabata. Que a mí me gusta acompañar este plato de acompañamiento, valga la redundancia, con este pan chabata. Ok. Voy a ponerle un poco de mi queso parmesano. Y lo demás se lo voy a poner después, al momento de servirlo. Ahorita para que medio empiece a derretir. Que se combinan los sabores. Y que barbaridad, chef. Últimamente me han dado impresionando mucho yo mismo. Ok. Vamos a apagar este fuego. Vamos a servir nuestra coliflor con hongos y tocino. Esta salsita súper rica. Como se dio cuenta usted, espesó por las cucharadas de harina que le puse. Ok. Vamos a ponerle tocino. Acá. Un toquecito más de parmesano rallado. Ok. Y a mí me gusta colocarle acá a manera de decoración. Unas rebanaditas. Y acá tenemos amigos un delicioso platillo. Ideal para acompañar un asadito, un poito a la plancha. Súper rico. Gracias a Leche Salud UHT entera. ESTA grat llamada. ¡Gracias! Gracias por ver el video.